¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Alex. En el video anterior les platico sobre el proceso de recuperación que viví de una operación de columna que tuve hace 3 años. Recuperarme me tomó 10 meses y durante ese tiempo leí varios libros que te voy a recomendar. Empecemos con Open de Andrea Gassi. Este libro me encantó porque habla sobre los retos que le tomó para hacer historia en el tenis. Desde sus entrenamientos, sus dietas, hasta dolores de espalda que eran incontrolables. Léalo, vale mucho la pena. También te recomiendo el libro de Pep Guardiola. En esta biografía nos platican sobre toda su trayectoria, desde el Barcelona a sus inicios, a cómo se llegó a convertir en uno de los entrenadores más exitosos de la historia. Sin duda, uno de mis libros favoritos. La historia de Zlatan. Uno de los jugadores que a mí me encanta, que está loco, que es súper arrogante, que es lo mejor que existe. Y léalo porque tiene ahí un tema con Pep Guardiola bastante interesante que la verdad poco sabía. Para aquellos que le van al Real Madrid y les gusta la historia, Salvajes y Sentimentales de Javier María, sin duda es un libro que les va a gustar y van a entender más el origen de su equipo. Otro libro que les recomiendo muchísimo es este de Jorge Valdano, campeón del mundo en México 86. Los 11 poderes del líder, el fútbol como escuela de vida. Por último, este libro no es de deportes, pero este libro me cambió la vida. Te habla sobre los retos de emprender y que las cosas cuando las quieres hacer pueden suceder. Se llama Cosas que me contó un pajarito y es la historia de Visto, el cofundador de Twitter y todo lo que tuvo que pasar para llegar hasta ahí. Léalo, disfrútenlo y coméntenlo conmigo. Nos vemos en el siguiente video. No olviden seguirme en mi Instagram y seguimos en contacto. ¡Gracias!